Comienza la hora del perreo, la hora del taqueo, la hora loca Por favor no vamos a hacer recocha, no vamos a tirarnos cerveza encima Mucho menos nos vamos a montar arriba de las mesas Porque aquí arranca, comienza la hora loca Con la palma de todo el mundo Con la palma de todo el mundo Brinquen, bailen, griten Baila, baila mi negrita que llego en Chema Palet Bueno seguimos con la rumba, seguimos con la rumba La única banda que toca hasta las 15 de la mañana Por un salido En vivo Top 40 CD Y hasta las 15 Baila Morena, baila Se quedao Me gusta mi rumba en tanga Yo quiero tener una en tanga Que linda que nos entanga Ponte la otra vez en tanga Me gusta mi rumba en tanga Yo quiero tener una en tanga Que linda que nos entanga Ponte la otra vez en tanga Al banco Al banco Que rico es en tanga Que linda que nos entanga Si es en la playa o es en la casa Esa tantilla A mí me mata En tanga Me gusta mi rumba en tanga Yo quiero tener una en tanga Que linda que nos entanga Ponte la otra vez en tanga Al mambo Al mambo Baila, baila, baila Y ese lo es Por un salido Por un salido Por un salido Por un salido Y quien sabe Sale tú Y otra vez Sale tú Y otra vez Me lo llevan los tres Me lo llevan los tres Hace mucho Hasta las 15 Comenzó La locura Que linda que nos entanga Que linda que nos entanga Si hay romo Si hay guaro Si hay fría Si hay choriz Arrebatado 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 Si hay roman, si hay waro si hay fría, si hay chorizy aí, pepa si hay tussy y todo el mundo está彌a. Arrebata, werônate, werônate. Arrebata, werônate, werônate, werônate. Que se queden cas ... que se queden cas arr ... que se queden cas arr ... que se queden cas arr ... Si hay romo, si hay guaro, si hay fría, si hay choricé y pepa, si hay tú, si todo el mundo está happy. Arrebatao, arrebatao, arrebatao. Arrebatao, arrebatao, arrebatao. Si hay romo, si hay guaro, si hay fría, si hay choricé y pepa, si hay tú, si todo el mundo está happy. Arrebatao, arrebatao, arrebatao. Arrebatao, arrebatao, arrebatao. Banda que quiere formarla, leteo. Píntamela que yo la coloreo. Pepo, esta noche no copeo. Mándala a Ubi donde hay traqueteo. Ay, saca el tubito pa' afuera Monta el sancocho pa' la llapetera Una jarra, guarapo, sin tembladera Soy bajo mundo hasta que muera Es que no prenda, es que no brinque Es que no beba, que no vacile Que se quede en casa Que se quede en casa Es que no prenda, es que no brinque Es que no beba, que no vacile Que se quede en casa Pero usted no sea tan sapo, tan lambón Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni me vendería la plata Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni me vendería la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla y ver Por eso la plaza que cae en mis manos Pero la gato es mujer que viene y bailando No hay punta pelea, no hay punta pelea No hay punta pelea, no hay punta pelea No hay punta pelea, no hay punta pelea Bueno seguimos con la rumba, seguimos con la rumba que pololo, tira piedra, tira peñón, yo le decía, mata, dale, dale duro, un bojazo que con la loba te está rayando, dale duro al mal parido, a mí me dicen la toxi, a mí me dicen la toxi, porque yo al que pille lo sapeo, mata, llega, mata, llega, que acá está el tuyo con una loba, mata, llega, mata, llega, que acá está el tuyo con una loba. No me importa lo que piensa la gente de mí, que si traigo el pelo de alguna manera, porque me gusta traerlo así, que porque escucho ese tipo de música, si es la que me gusta oír. Critican todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos, con quien hablo, con quien salgo, con quien ando, que este importa es mi vida. Si yo no le hago daño a nadie, ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? Me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así, porque me vale, 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 me vale todo. Si no me entiendes, no comprendes, pues ya animo, porque me vale, 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 me vale todo. Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Ahora sí comienza la fiesta. Vamos a hacer un ruedito en donde necesitamos la cooperación de la banda y la participación de todos ustedes. Como diría mi amigo Tony Echavarría Campumbo, todo lo que yo diga, ustedes lo repiten y dice... Y arriba la mano, una palmadita, una palmadita, una palmadita, una palmadita. Y arriba la mano, agachate, 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 meneate, 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 sacudete, 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 sacudete. Seguimos, sí, paramos, no, seguimos, sí, paramos, no, seguimos, sí, agacha Agachate, 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 agachate Seguimos, nos vamos, seguimos, adelante, y arriba la mano, y arriba la mano, y arriba la mano, y arriba la mano. Y una palmadita, y una palmadita, y una palmadita, y una palmadita. Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un saltito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz en esta semana Oh 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 Ese, este sude Es nuestra luna con amor Oh 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 Ese, este sude Es nuestra luna con amor Perro con perro, 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 que no da vallado, no da vallado, no da vallado. Y es baratico, sí señor. Y es baratico, es baratico, es baratico, es baratico. ¿Y qué está haciendo eso? ¿Cómo es, cómo es, cómo es? El gallo no mata, lo que mata es el teteo. Porque tiene, hijos, va, que llegó, se mueve pero, si es lo que se mueve o estoy viendo, que está mantenido, cerriolo. Giebel perro con perro, giebel perro con perro, es baratico, es barato, perro con perro, perro con perro. Ele no da vallado, no da vallado, no da vallado, no da vallado. Menea tus caderas La tengo con las manos a los lados Como el labioncito Con los ojos chiquiticos y volando Y DJ sa sa cusa, sa sa cusa, ay la lleva ya va a cortar Como así, sa sa cusa, sa sa cusa, no se suelta la tengo amarrá La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquitico y volando Y DJ sa sa cusa, sa sa cusa, ay la lleva ya va a cortar Como así, sa sa cusa, sa sa cusa, no se suelta la tengo amarrá DJ sa cusa, sa cusa, sa cusa, ay la lleva ya va a cortar Como así, sa sa cusa, sa sa cusa, no se suelta la tengo amarrá Hagan una fuerte bulla Juego, juego, juego Y allá viene la canela Hagan una nueva nueva Hagan una nueva nueva Hagan una nueva nueva Hagan una nueva nueva Hagan una 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 nueva De esa faldita que tú siempre te pones Ay, oye mamacita, no use pantalones Cuando va caminando con esa chulería Se va subiendo todo, que pierna mamá mía Ay, qué chula, se queda la faldita Ay, qué chula, se queda mamacita Ay, qué chula, se queda la faldita Ay, qué chula, se queda mamacita Mera, con la música más pegajosa A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene su ir Seguimos con la hora loca Ay, loco, vacínala Ay, 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 ay ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fume fume Gracias por ver el video. ¡Comenzó la locura! 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 ¡Fuera! ¡Comenzó la locura! ¡Comenzó la locura! ¡Comenzó la locura! ¡Comenzó la locura!